La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafeteros. Soy Marival de Alcalá de Henares y por fin, por fin me he hecho mecenas, que ya era hora. Sobre todo lo he hecho en agradecimiento a un tiempo pasado que estaba más ajustada económicamente y no podía hacerlo. Y porque me hacéis mucha, mucha compañía en momentos así un poco yo de bajón. Y porque me contáis las noticias de una forma en la que las entiendo. Además, comparto vuestra ética y vuestra ilusión pensando en que un mundo diferente es posible. Así que por todo eso, muchas gracias y seguimos apoyando a La Cafetera. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Quería que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín... Mire, yo, parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Tal y como me han enseñado en mi casa, concibo la política como un camino para mejorar la vida de la gente, de las personas trabajadoras. He aprendido y me han enseñado que si una norma contiene avances, si contiene avances, hay que votar a favor. No me ensayas que le pregunte, pero ante esto que usted dice, no sé, ¿se plantean romper la disciplina de voto? Bueno, en este momento el partido ha dado una directriz, es lo que puedo decir, que yo no comparto la directriz. Medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Comienza la votación. Presentes, 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Uno de los diputados del Partido Popular que ejercía su derecho al voto telemáticamente ha votado telemáticamente no a la reforma laboral. El certificado que ha emitido, el certificado emitido por parte de la Cámara ha comprobado que contemplaba un voto diferente al que él ha emitido. Un sí. Que aquellos que no encajan las votaciones con los sistemas de los que nos hemos dotado, que tiene el aval de la Secretaría General y de los servicios jurídicos de la Cámara, suele ser habitual en el Partido Popular no aceptar las votaciones, no aceptar algo que es bueno para España. He dicho en numerosas ocasiones en esta rueda de prensa que el Partido Popular está instalado en el negacionismo absoluto, en el negacionismo absoluto de todo aquello que es bueno para España. Y en esta ocasión quiero sumar también al Grupo Parlamentario Vox, que se ha sumado a esta dinámica de confrontación, de no respetar las reglas del juego. Y, bueno, en esa vertiente quiero poner el lado positivo de este Congreso, de la actuación de los grupos parlamentarios comprometidos con el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Buenos días, cafetera. O sea, entre los periodistas hay una broma que dice que la actualidad está escrita por un guionista que en realidad es un mono. Porque cuando la actualidad no puede ser más grotesca, siempre hay un giro de guión imprevisiblemente absurdo que cambia el argumento justo cuando acababa la jornada y tocaba irse a casa. Pues esto es lo que pasó ayer. Resulta que finalmente salió adelante la reforma laboral del gobierno, pero salió porque un diputado del PP se equivocó al votar. Y eso a pesar de que dos diputados de UPN habían decidido traicionar a su partido y habían roto el pacto con el Partido Socialista. Lo de ayer fue un espectáculo vergonzoso que nos recuerda que en España el transfugismo sigue siendo un deleznable y antidemocrático protocolo de actuación para estas derechas. Como destaca hoy Ignacio Escolar en eldiario.es, el plan del PP era esconder que tenían en el bolsillo a dos diputados de otro partido para reventar la reforma laboral, una treta que fracasó por un error humano que la derecha intenta convertir ahora en el secuestro de la democracia. El contraste no puede ser más evidente. Frente al mayor consenso en décadas en el diálogo social, el Parlamento vivió este jueves una de sus jornadas más lamentables en mucho tiempo. Un espectáculo vergonzoso que millones de trabajadores para los que esta reforma laboral no es un jueguecito político de mezquinos intereses harían bien en no olvidar, dice Nacho Escolar. Nadie contaba con que una equivocación de un diputado del PP salvaría la norma de un nuevo golpe de transfugismo, pero así fue. Es posible ahora que la reforma laboral acabe en el Constitucional entre acusaciones del PP y de Vox de pucherazo y eso que se han equivocado ellos y que no es la primera vez que sucede algo así en el Parlamento y siempre ha acabado de esta manera, con un, lo siento mucho, no haberte equivocado. Al fin y al cabo no era tan difícil. El funcionamiento de la votación telemática es así, votos por colores y con doble confirmación para evitar errores. Y hombre, igual a algunos les parece difícil y mucho difícil, pero pulsar un botón con tres opciones no parece tampoco un trabajo muy exigente. Sabemos ahora que el fallo del sistema no ha sido tal, no existen en la Cámara Baja precedentes de algo así, pero tampoco de repetir ahora un voto presencialmente. La equivocación de Alberto Casero, el diputado popular que ha salvado la reforma, es una muestra sin paliativos del nivelón que se exige para formar parte de las listas electorales. A ver si alguien lo dice ya claramente de una vez. Que además no se plasma solo en este error. La jornada de ayer fue, como dice Claudi Pérez en El País, un ex perpento de Valle Inclán, porque la política debe responder a un compromiso, no regirse por el espectáculo. Y sí, una vez más, los ilustres diputados han hecho todo lo contrario. El periodista José Luis Sastre publicaba ayer un tuit que nos hizo mucho sentido. Querido corresponsal extranjero, decía. Querido corresponsal extranjero que te dedicas a explicar España en tu país. Ánimo. Pero sea por acierto o por error, el patinazo del PP, estos grandes gestores cuyas manos siempre salvan a España, es un regalo para el gobierno. Finalmente ha conseguido sacar adelante la reforma laboral y encima se les ha regalado un estupendo regate para cada vez que alguien decida criticarla. No me hablen ustedes de la reforma, que no se les da muy bien comprenderla. Pero no os preocupéis, amigos, no pasará mucho tiempo. Si la reforma laboral funciona, ya veréis cómo el Partido Popular termina diciendo que se aprobó gracias a su voto. Ánimo y buen viernes. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Todo puede salir bien. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al gran circo de la política española. Como ya habéis escuchado, ayer pasó algo inaudito en el Congreso de los Diputados y volvimos a ver también ese intento de transfugismo que parece ya ser la estrategia habitual de la derecha para intentar desbancar el poder y también las decisiones de quienes sostentan el poder. En este caso, el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos sobre la reforma laboral, pero no les salió bien la estrategia y el mismo partido que habría preparado toda esta estrategia de transfugismo acabó siendo víctima del mismo y ahora mismo vamos a ir recopilando todo lo que ha sucedido porque tiene miga la cosa. Pero antes de nada, saludaros a todos y a todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas esta mañana. Hay muchísimas cosas que comentar y lo vamos a hacer gracias a aquellas personas que os habéis levantado pronto, que estáis aquí en directo y que nos vais a también dar esos grandes análisis que nos dais cada mañana. Nathemurian, muy buenos días, ya tenemos por aquí también a Olaya, a Isa Black, a Augusto Sánchez, muy buenos días, a Sandra Romani, Iván, Mamen Paez, Rubén Fernández, Cristina, Cristina dice, esto es un congreso fest. Sí, bueno, también hubo bastantes cachondeos, podéis imaginar, en las redes, ¿no?, por este error del diputado del Partido Popular que al final le acabó dando la vuelta a la tortilla y acabó fastidiando la estrategia que tendría planeada el Partido Popular. Pero de todo esto vamos a ir hablando, como digo, a través del hashtag de hoy que hemos elegido que es, ojo, almohadilla, la cafetera, tamallazo. Almohadilla, la cafetera, tamallazo. Que es como tamallazo, pero mal. Así que, con este hashtag vamos a, me gustaría que fueseis mandando los análisis, un poco también las conclusiones que habéis sacado, porque lo que sí que es cierto es que después de lo que ocurrió ayer en el congreso de los diputados hay muchísimas, muchísimas lecturas. En este programa en lo que ponemos el foco es que más allá de ese error que, como decía Fernando Berlín es grotesco, más allá de eso hay que poner el foco en la gravedad de que la derecha siga utilizando el transfugismo como estrategia política, como táctica política para intentar conseguir sus objetivos. Además, como cada viernes, también, además de actualidad y de hacer todo, de explicar qué es lo que ocurre en el congreso de los diputados, lo vamos a hacer a continuación, pero también, como es viernes, vamos a hacer un resumen de la prensa internacional con Pilar de la Peña, hablaremos con Ana Pastor de ese documental del estafador de Tinder que está en Netflix y hablaremos también de videojuegos, terminaremos el programa con videojuegos. Antes de pasar a la actualidad, también hay que recordar que este programa es posible gracias a aquellas personas que hacéis ese esfuerzo económico cada mes, esas personas que sois mecenas, muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, tenemos que explicar qué sucedió ayer en el congreso, cómo lo ha interpretado también la prensa, abriremos esas portadas de papel, pero antes saludamos a todas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho, ayer te conectamos con Fer a través de Twitch, cuando estabais en el directo de Twitch, estuvimos comentando un poco lo que estaba sucediendo en el congreso de los diputados y os pedimos también que nos enviaseis algunos análisis y precisamente Vicente decía lo más triste es que se deja en segundo plano que el Partido Popular habría vuelto a comprar a dos diputados para ganar una votación que es el foco en el que vamos a poner el programa de hoy que más allá de ese error en el que el Partido Popular va a intentar poner el foco de la agenda política en ese error de su diputado para intentar que se subsane ese error lo que no van a querer hablar es de lo que ha sucedido previamente y es porque esos dos diputados de UPN no votaron lo que decían que iban a votar porque en el último momento acabaron votando lo contrario de lo que dijeron lo que vamos a hacer a continuación es una recapitulación de lo que sucedió en el congreso de los diputados antes durante y después de la votación y luego vamos a ver cómo lo han interpretado las portadas de periódico primero lo que se votaba era la reforma laboral que llevaba defendiendo todo este tiempo la ministra de trabajo Yolanda Díaz y pedía así responsabilidad ayer en el congreso de los diputados con esa reforma laboral ese acuerdo de la reforma laboral que había conseguido con patronal y con sindicatos y ella decía que concebía la política como un camino para mejorar la vida de la gente tal y como me han enseñado en mi casa concibo la política como un camino para mejorar la vida de la gente de las personas trabajadoras he aprendido y me han enseñado que si una norma contiene avances si contiene avances hay que votar a favor la vida de decenas de miles de mujeres y hombres de nuestro país que reclaman desde hace mucho tiempo que el trabajo sea un espacio de democracia e igualdad que nunca más el trabajo sea un reducto de inseguridad de miedos de explotación laboral y sobre todo no hay nada peor que de desesperanza el texto que traemos para su aprobación en esta cámara está escrito al dictado de la confianza y de la responsabilidad una responsabilidad que entre todas y entre todos debemos hoy con un voto afirmativo hacer nuestra la responsabilidad y el orgullo de proteger a las personas trabajadoras de nuestro país esta norma va para ellos bueno pues con este tono de seriedad pidiendo responsabilidad hacia esa bueno esa intervención la ministra de trabajo Yolanda Díaz en el congreso de los diputados una seriedad que se rompió por todo lo que luego acabó sucediendo y una seriedad que bueno pues debería haber continuado y no haberse convertido la votación de la reforma laboral pues en un sainete en un espectáculo como el que ha acabado sucediendo porque como recordaban muchas personas en redes sociales lo que se estaba jugando era la vida de la gente el trabajo de la gente las condiciones laborales de la gente que llevan sufriendo desde principios de la crisis y que este pues podía suponer un paso adelante en los derechos laborales como ya venimos diciendo toda la semana este paso hacia la mejora de condiciones laborales para unas personas no era suficiente como para Esquerra Republicana que dijo bueno pedían que fuese más ambicioso pero bueno también escuchábamos a Gabriel Rufián en su intervención antes de la votación que decía no se acaba el mundo seguiremos hablando después de hoy pero también advertía no funcionamos bajo amenaza Esquerra Republicana no funciona bajo amenaza creo que a estas alturas se pueden extraer un par de titulares de todo lo que está pasando esta mañana la primera es que no se acaba el mundo no se acaba el mundo algunos y algunas creen que hoy se acaba el mundo no se acaba mañana tendremos que seguir hablando porque somos al menos nosotros y nosotras muy conscientes de la alternativa y el segundo titular es que el diálogo social está muy bien nosotros respetamos enormemente a los agentes sociales enormemente y nos parece incluso muy hábil que estén todos en esto pero las leyes se hacen en el Congreso guste más o guste menos Esquerra Republicana señorías no funciona bajo amenaza no funciona bajo amenaza esto no ha sido un proceso de negociación esto ha sido un proceso de presión que no ha sido sea que no ha sido ¿cuáles un proceso que no ha sido 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 un proceso Esta era la posición de Gabriel Rufián, como decíamos en el programa, una posición diferente a la del gobierno de coalición. Ya se decía, si esta posición de Esquerra Republicana contraria a la reforma laboral que defendía el gobierno iba a suponer que como socio de investidura se rompiesen las relaciones. Él dijo que no, que no se acaba el mundo, que iba a seguir habiendo relaciones entre Esquerra Republicana y el gobierno, pero también avisaba de que no funcionan bajo la amenaza de que tienes que apoyar esto porque si no llega a la derecha. Pero es verdad también que hubo un gran debate, sobre todo a raíz de la intervención de Aina Vidal, del grupo de Unidas Podemos, que también le vino a recordar el pragmatismo que han empleado en Cataluña, Esquerra Republicana, y han acabado también haciendo ciertos vínculos con la derecha. Decíais por aquí, también decía Andrés Rumenía, Esquerra Republicana, apoyando recortes de CIO en Cataluña, y en el Congreso no votaba a favor. Bueno, como decíamos, son posiciones legítimas, son posiciones diferentes, y lo que sí que hubo fue un gran debate, todo esto hasta después de la votación. Un debate del que esperábamos, además, que ya hubiese bronca por parte del Partido Popular, pero es que incluso se llegó a firmar por parte de Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, llego a decir que las inspecciones de trabajo en el campo llegan a rozar el delito. Pero yo, para conocer la profundidad de la agricultura, no me tengo que ir tan lejos, porque provengo del campo y sé lo que es, con lo cual en mi propia familia sé perfectamente cómo funciona el sector, y además yo le pediría que no los demonice ni los señale tanto, porque la persecución que se está produciendo desde el punto de vista de la inspección laboral a las explotaciones agrarias, roza el delito. Sinceramente, lo roza. Esta afirmación es la que hizo Cuca Gamarra del Partido Popular cuestionando las inspecciones de trabajo en el campo, que lo que han desvelado en muchas ocasiones es que se estaba ejerciendo explotación laboral. Esto enfadó muchísimo a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, que contestó así a Cuca Gamarra. Y fíjese, señora Gamarra, a mí me ha preocupado algo que ha dicho, y no me lo esperaba de usted. Me preocupa mucho. Que usted diga aquí que puede llegar a ser delictivo, que el cuerpo de inspectores e inspectoras de la Seguridad Social actúe, y que actúe no está el ministro Marlaska, pero muchas veces de la mano del Ministerio de Interior, porque efectivamente ya no estamos ante infracciones en el orden social, sino ante auténticos comportamientos delictivos. Que usted haya dicho en nombre del Partido Popular, el principal partido de la oposición, que estas actuaciones pueden llegar a ser delictivas, me preocupa y mucho, porque efectivamente ustedes ya están decididas a estar fuera del sistema. Me quiere decir usted que cuando la inspección de trabajo actúa y cuando el Ministerio de Interior actúa, ¿lo está haciendo vulnerando la ley, señora Gamarra? ¿Me está diciendo esto en serio? Si es así, efectivamente pierdo la esperanza. No hay nada que hacer con el Partido Popular. Yo entiendo que estén secuestrados por Vox, pero que se encuentren al borde de la legalidad me parece grave. Me parece incluso que no es responsable. Me parece que ustedes van a tener que explicarles a los inspectores e inspectoras lo que hoy aquí acaba usted de afirmar. afirmar. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto lo contestaba la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a Cucagamara, sobre esa acusación diciendo que rozaban el delito, las inspecciones de trabajo en el campo. Esto no fue el único rifirraje porque, como decíamos, el Partido Popular hizo una oposición y unos discursos desde la bancada de la oposición bastante broncos con el gobierno, pero no tan broncos como lo que sucedió después de la votación. El caso es que, en un principio, los diputados de UPN iban a votar a favor y habían pactado con el gobierno que sí que iban a apoyar esta reforma laboral. De hecho, antes de la votación le preguntaban a Sergio Sallas de UPN, uno de esos diputados que iban a apoyar la reforma laboral y que en el último momento, antes de la votación, votaron que no. Sergio Sallas le preguntaba sobre esto. Bueno, yo ahora mismo no puedo decir más, pero sí que le puedo decir que me cuesta mucho defender una posición que no comparto, no comparto la decisión que ha tomado la dirección de mi partido, concretamente el presidente, y iremos hablando a los errores esta mañana, pero me cuesta mucho poder defender ante mis votantes esta decisión. Muchas gracias. ¿El PNV no está en el sí, está en el no? Sí, sí. El PNV tendrá que explicar la posición del PNV y yo tengo la responsabilidad de explicarla al PNV. Entonces, si hayas que le pregunte, pero ante esto que usted dice, no sé, ¿se plantean romper la disciplina de voto? Bueno, en este momento el partido ha dado una directriz, es lo que puedo decir, que yo no comparto la directriz, nada más. le preguntaron explícitamente por la disciplina de voto que al final se acabaron saltando, veremos qué consecuencias tiene esto para estos diputados y es una vez más un caso que huele a transfugismo. Más allá del error que luego cometió el diputado del Partido Popular, estamos ante algo muy grave. Como decíamos en la votación, lo vamos a escuchar ahora a continuación, pues ocurrieron sorpresas. Primero hubo un error por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados, supongo que también por el nivel de tensión que debía haber en la Cámara y bueno, pues hubo una equivocación que vais a escuchar ahora a continuación. Seguida de esa equivocación, luego, pues, se dijo que sí, que el bloque de la derecha había ganado en este pulso de la reforma laboral y se vio entonces que los dos diputados de UPN traicionaron su palabra y votaron, y emitieron un voto totalmente contrario al que habían prometido. Pero finalmente, como vais a escuchar, al final, sí que salió convalidada la propuesta del Gobierno. Lo escuchamos. Medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Comienza la votación. presentes trescientos presentes trescientos presentes trescientos treinta y cinco más catorce votos emitidos telemáticamente, sí, ciento sesenta y seis más nueve votos emitidos telemáticamente. Medidas urgentes para la reforma... Y a continuación, luego sucedió esto. No queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Finalmente salió adelante esa propuesta del Gobierno, esa propuesta que había defendido desde hace tanto tiempo la ministra de Trabajo sobre la reforma laboral para dejar atrás la reforma laboral de Rajoy y salió adelante gracias al error de un diputado del Partido Popular que al votar telemáticamente no emitió el voto que pensaba y entonces votó totalmente contrariamente a lo que votaron sus compañeros de partido del Partido Popular. Así que ni siquiera con la estrategia de transfugismo pudo el Partido Popular tumbar la propuesta del Gobierno y como decían también varias personas, lo decíais además con el hashtag, es que fue una casualidad. Decía Vladimir, el votar en contra en el último segundo era una maniobra para dejar sin margen de negociación al Gobierno de ahí su cabreo por el error de uno de los suyos pero de ahí está el error, esa casualidad que hizo que ni siquiera habiendo hecho esta maniobra para dejar sin margen de negociación al Gobierno pues hubo un tamallazo por el que no salió adelante esta estrategia del Partido Popular y ahora pues os podéis imaginar el monumental cabreo como decía Vladimir que ahora hay en el Partido Popular porque incluso ahora después de haberse demostrado que ha habido una maniobra de traición en el Congreso de los Diputados con las votaciones que habrían maniobrado Partido Popular y UPN además de esa maniobra ha habido ahora están reclamando que ese error se subsane que dicen que es que ha habido un error informático en el voto de Alberto Casero que es el diputado que votó telemáticamente y que se habría equivocado en ese voto ellos dicen que no fue un error humano ellos van más allá y dicen que fue un error informático así lo defendía Cuca Gamarra uno de los diputados del Partido Popular que ejercía su derecho al voto telemáticamente ha votado telemáticamente no a la reforma laboral el certificado que ha emitido el certificado emitido por parte de la Cámara ha comprobado que contemplaba un voto diferente al que él ha emitido un sí bueno todo es de lío para decir que quieren que bueno pues que ese voto se cambie pero claro el caso es que como insistían ya varias personas también desde varios medios el reglamento dice que no pueden cambiar ese voto además esto ha tenido una respuesta por parte del Partido Socialista que han pedido desde el Partido Socialista que PP y Vox respeten las reglas y también decían respetar las reglas también implica decían bueno pues agradecer a otras fuerzas políticas que sí que las respetan que respetan esas reglas pues agradecerlo pero insistían escuchamos a Héctor Gómez portavoz del Partido Socialista decía que PP y Vox deberían respetar las reglas y no enmarañarse ahora en lo que desde el Partido Popular y Vox dicen que ha habido pucherazo porque las cosas no han salido según lo previsto y bueno escuchamos al portavoz del Partido Socialista Héctor Gómez aquellos que no encajan las votaciones con los sistemas de los que nos hemos dotado que tiene el aval de la Secretaría General y de los servicios jurídicos de la Cámara suele ser habitual en el Partido Popular no aceptar las votaciones no aceptar algo que es bueno para España he dicho en numerosas ocasiones en esta rueda de prensa que el Partido Popular está instalado en el negacionismo absoluto en el negacionismo absoluto de todo aquello que es bueno para España y en esta ocasión quiero sumar también al grupo parlamentario Vox que se ha sumado a esta dinámica de confrontación de no respetar las reglas del juego y bueno en esa vertiente quiero poner el lado positivo de este Congreso de la actuación de los grupos parlamentarios comprometidos con el bienestar del conjunto de la ciudadanía esto es lo que decían desde el Partido Socialista pero desde el Partido Popular y Vox os podéis imaginar que la estrategia ahora que ha salido mal su estrategia de transfugismo ahora la estrategia es decir que esto es un pucherazo y poner en cuestión las reglas que están en las instituciones las reglas que rigen las instituciones el problema como decía aquí Amaya en el chat del programa decía claro con esto lo que transmite el Partido Popular es que si no le gusta algo lo evitará cueste lo que cueste aunque sea con trampas además es curioso cuando Meritxel Batet se equivocó en ese recuento de votos y entonces vimos aplaudiendo la bancada de Vox y también con caras alegres desde el Partido Popular allí vimos que se estaba delatando lo que había sucedido no estaban sorprendidos porque los diputados de UPN finalmente hubiesen votado en contra de lo que decían que iban a votar y entonces que saliese reforzada la parte de la derecha contra la reforma laboral han utilizado las propias reglas de las instituciones para su beneficio haciendo también triquiñuelas como es las estrategias de transfugismo pero ahora que las reglas pues no les van bien ahora van a intentar por todos los medios poner en cuestión las reglas de una institución como es el Congreso de los Diputados y así también pues ya de paso judicializar la política como ya han hecho en otras ocasiones como sabéis como podéis comprobar pues ya tenemos el lío montado y ya vemos como ya el Partido Popular y Vox van a tener un argumento para deslegitimar una vez más intentar deslegitimar una vez más al gobierno pero no solo al gobierno hay que recordar que también es intentar deslegitimar las reglas de una institución tan importante para la democracia española como es el Congreso de los Diputados si realmente son demócratas y constitucionalistas deberían defender las reglas de una institución tan importante como el Congreso de los Diputados y no airear cosas tan graves como que hubiese habido un pucherazo porque ya sabemos las consecuencias que tienen este tipo de estrategias de sembrar dudas sobre instituciones que al final algunas personas acaban tomándose la justicia por su mano e incluso acaban asaltando las propias instituciones así que deberíamos llamar a la responsabilidad a nuestros responsables públicos e intentar decirles que no se les vaya la lengua con esa violencia verbal a la que nos tienen acostumbrados algunos diputados y diputadas y que cuiden las instituciones porque una vez se saltan cuesta muchísimo volver a preservarlas mira decía por aquí una cosa muy interesante Miguel decía en el chat decía claro lo que importa es lo que se vota no lo que se dice que se vota de hecho si fuera así los diputados de UPN también habrían cometido un error porque dijeron que iban a votar una cosa que finalmente no votaron y esto me parece muy clave lo que dice Miguel la diferencia entre lo que dices que vas a votar y lo que finalmente votas al final tú acabas emitiendo un voto y ese voto es el que es entonces claro pero os podéis imaginar que esto va a centrar ahora la estrategia política de Partido Popular y de Vox así que veremos en qué termina todo esto si abrimos las portadas de los periódicos os podéis imaginar que esto pues centra la actualidad también política en las portadas de periódico el diario El País dice un voto erróneo del Partido Popular salva la reforma laboral del gobierno destacan que el Partido Popular trata de anular la votación y Casado dice que irá al constitucional lo que decíamos antes de judicializar la política además destacan también que los dos diputados de UPN votaron en contra pese a la orden de su partido y que Esquerra Republicana apuesta por seguir apoyando al gobierno aunque rechazó el decreto a lo que se refiere a lo que escuchábamos anteriormente por parte de Gabriel Rufián cuando decía que no se acaba el mundo que al día siguiente de la votación de la reforma laboral seguirían hablando con el gobierno también centra este asunto la portada de ABC ellos lo interpretan diciendo que un voto del Partido Popular bajo sospecha salva del naufragio la reforma laboral de Sánchez y dicen que Meritxell Batet se arrogó funciones que no le corresponden al impedir al diputado Alberto Casero su derecho a corregir presencialmente el error en el sufragio telemático dijo que era una decisión de la mesa pese a que no se había reunido y en el diario La Vanguardia dicen la reforma laboral se salva por los pelos en una discutida votación el decreto se aprueba por un solo voto gracias al error de un diputado del Partido Popular que reclamó y no fue escuchado según los conservadores que denuncian un pucherazo como dice ya también el diario El País esto lo recoge también La Vanguardia dicen que Casado avisa de que llevará el recuento al constitucional así las cosas estos son los titulares que destacan en la prensa de papel si nos vamos a la prensa digital también está copando este asunto las portadas como os podéis imaginar en el diario público punto es dicen los cimientos del bloque de la investidura tiemblan con la fractura de la reforma laboral pero la legislatura sigue en pie que esto es muy importante porque antes de la votación ya se empezaba a hablar de las consecuencias que podía llegar a tener el hecho de que los socios de investidura no todos los socios de investidura pues apoyasen esta reforma laboral y el caso es que ayer se confirmó que bueno pues esta legislatura sigue en pie sigue adelante como dice público punto es a pesar de que en este caso pues no haya habido unanimidad entre los socios de investidura para sacar adelante en este caso el asunto de la reforma laboral en el diario punto es lo llevan por la parte de la estrategia de la derecha después de esta votación dicen la derecha intenta frenar la reforma laboral en los tribunales tras el error de un diputado del partido popular un poco el asunto que decíamos antes de judicializar la política una vez más por parte del partido popular y además en infolibre hablan de una votación al límite dicen que el gobierno tuvo atados los votos del pnv para la reforma laboral pero esquerra republicana frustró la vía alternativa a ciudadanos dicen en infolibre y además destacan que pedro sánchez y holanda díaz intentaron cerrar un acuerdo como decía con pnv y esquerra republicana hasta la misma mañana del jueves y que el acuerdo con los nacionalistas vascos suponía la retirada de ciudadanos y sin el apoyo de esquerra republicana las cuentas no salían sin embargo mira pensaban que las cuentas salían en un principio pero upn traicionó su palabra se hubiese quedado la reforma laboral sin salir adelante pero gracias a lo mejor al karma pues el de ese error del diputado del partido popular alberto casero pues ha salido adelante la reforma laboral en esta votación límite la reforma laboral la reforma laboral es clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we meant to be in the great outdoors forever free como digo ayer bueno pues saltó saltó esto a twitter y bueno muchísima gente intentábamos buscar explicaciones a lo sucedido destacar los detalles que nos habían parecido las claves que podíamos sacar de todo esto y había varias claves si Sideralcat además nos envía una de ellas por parte de Ramón Lobo un tweet de Ramón Lobo que decía hay testigos Sergio Sayas y Carlos García Adán de UPN se han reunido en el congreso antes de la votación de la reforma laboral con Espinosa de los Monteros de Vox y con Cuca Gamarra del partido popular dice era un tamayazo coordinado por el partido popular y por Vox esto decía Ramón Lobo y es lo realmente preocupante como decíamos al principio del programa en el editorial lo grave de todo esto no es el error de Alberto Casero hay que tener mucho cuidado ahora mismo porque seguramente haya intereses en que el foco mediático esté en Alberto Casero en ese supuesto error de Alberto bueno supuesto en ese error en ese error de Alberto Casero diputado del partido popular y se va a querer que pongamos el foco ahí y que entonces no lo pongamos en algo que es realmente grave y es que nos hemos encontrado una vez más con esta estrategia de transfugismo por parte del partido popular como estrategia para conseguir sus objetivos políticos en algo además especialmente sensible en este país como es que está en juego las condiciones laborales de los y las trabajadoras que llevan tantos años y tantos años desde que durante la crisis nos dijeron que teníamos que aguantar con unas condiciones laborales precarias que aún a día de hoy nos dicen que tiene que seguir habiendo y esta reforma laboral pues intentaba dar pasos contra esa precariedad laboral que se impuso hay muchos análisis Ernest Hurtas un eurodiputado decía un parlamentario cuando se equivoca votando puede hacer constar en acta la corrección pero eso no cambia el sentido del voto en el parlamento europeo decía funciona exactamente igual el escándalo no está aquí el escándalo está en los votos de UPN que es lo que seguimos insistiendo el escándalo está en el transfugismo no está en el error del diputado del partido popular que es verdad que bueno pues ha dado lugar a muchos a muchos memes a mucho cachondeo pero no podemos dejar de poner el foco en lo realmente importante y es en el escándalo de esa estrategia política que además ha fallado pero que había una intencionalidad clara por parte de PP y de Vox como decía el periodista Ramón Lobo de este tamallazo porque es un tamallazo que salió mal pues también habéis hablado muchas personas decía mira por ejemplo fui guardando algunos de los tweets que mandabais vosotros también pero y otros de otras personas por ejemplo el actor Hugo Silva decía España es la mejor serie que vas a ver en tu vida decía sobre esto y por ejemplo claro decía Antonio Maestr dice imagina ser de UPN y molarte políticamente para tumbar la reforma laboral y que un señor de Cáceres desde casa te joda el invento que es lo paradójico de todo esto se supone que estaba todo preparado todo se supone que no eran conscientes el resto de fuerzas políticas no eran conscientes de esta estrategia de transfugismo en principio estaba saliendo todo según lo previsto hasta que este diputado Alberto Casero se habría equivocado en esta votación telemática y entonces la estrategia no salió adelante como decía Antonio Maestre bueno como también decía Ramón Lobo el Partido Popular llevará su derrota a sus tribunales que para eso los mantiene así que tenemos psicodrama de país como decía Ignacio Pato tenemos psicodrama de país para rato el Partido Popular y Vox ya han enganchado algo con lo que intentar tapar esa estrategia de transfugismo que intentaron colar ayer en el Congreso de los Diputados donde también se debatieron algunas cuestiones pero también decíamos que no solamente ocurrió este asunto de la reforma laboral que evidentemente es importante es lo que ha centrado la actualidad política pero antes de pasar al resumen de prensa internacional quería destacar dos intervenciones que escuchamos ayer una de ellas la de Nadia Calviño otra de Irene Montero que van precisamente también con una cuestión que tiene que ver con que las mujeres con que tenemos que combatir la desigualdad de género desde todos los puntos de la sociedad Nadia Calviño por ejemplo decía que nos iba a sentar en un debate en el que ella fuese la única mujer no voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer es que no voy a volver a hacerlo no voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer tenemos que tomarnos este tema muy en serio el riesgo que tenemos de involución el riesgo que tenemos de perder el foco de uno de los vectores de modernidad de transformación de progreso de nuestro país desde que llegó la democracia es muy elevado y son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población para no hablar de otro tipo de declaraciones y de expresiones que hemos oído esta semana que parece ser son consideradas jocosas y son absolutamente denigrantes y agresivas contra las mujeres esto decía Nadia Calviño y luego también quería destacar antes de que pasemos al resumen de prensa internacional una intervención de la ministra de igualdad que proponía un sistema estatal de cuidados tanto ella como Yone Belarra propusieron incluir en la ley de familias un permiso por cuidado retribuido de hasta nueve días al año para atender a familias o convivientes de aquí sacamos esta reflexión de la ministra de igualdad Irene Montero sobre lo importante que es atender el sistema de cuidados que recae sobre los hombros de las mujeres fíjense a nivel mundial las mujeres realizan tres cuartas partes de los trabajos de cuidados no remunerados tres cuartas partes de los trabajos no remunerados de cuidados en todos los países en todos en ninguno no hay una sola excepción en la que las mujeres no asuman mayoritariamente esas tareas yo creo que la ley de familias es sin duda un pilar en esa estrategia de cuidados la ministra Belarra y yo tenemos el firme compromiso y nuestros equipos Nacho está aquí también Ángela Rodríguez la secretaria de estado de igualdad y contra la violencia de género vamos a trabajar muy duro para ser vanguardia en Europa en la construcción de ese sistema estatal de cuidados para asegurar los derechos de las familias para asegurar los derechos de los niños y niñas para asegurar los derechos de las mujeres vamos a trabajar muy duro queremos ser vanguardia en esa construcción de un sistema estatal de cuidados y en la garantía del derecho al cuidado programas de radio de televisión en España la prensa burlándose de nuestra propuesta podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran que la democracia va a ganar en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 60 Rodrigo Roto está bajo investigación dejaré lo mejor de mí lo mejor de mí para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado no olvidamos justicia verdad respeto seguimos bueno los viernes abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de esas noticias que han tenido impacto en la prensa internacional pero que se referían a España de manera que han proyectado su imagen en el exterior es un ejercicio que hacemos cada semana de la mano de Pilar de la Peña Pilar de la Peña buenos días hola buenos días en una semana en la que aquí nos hemos quedado escandalizados por el asalto de los extremistas en el pleno de Lorca algunos ganaderos y otros haciéndose pasar por ganaderos pero el asalto al pleno de Lorca en la prensa internacional se ha comparado con las escenas del Capitolio sí la verdad es que con bastante contundencia dos grandes medios europeos además el South Asia un alemán y The Times el diario británico lo han destacado siendo reportajes de sus corresponsales aquí en España y ambos en titulares señalaban esto la similitud de este asalto y de esta invasión que era por ejemplo el término que utilizaba The Times de esta invasión del Ayuntamiento de Lorca por parte de una serie de ganaderos porcinos lo han comparado con las escenas y con lo que se vio en el asalto al Capitolio de hace un año luego empiezan a explicar bueno que los ganadores que en España el South Asia por ejemplo destacaba que es que España pues es el mayor exportador mundial de carne de cerdo y el lobby es muy poderoso y está el país inmerso en una especie de pelea más amplia un poco también recogía el tema del debate sobre las macrogranjas y esta especie de enfrentamiento que hay ahora mismo en España pero sí destacaba que había llamado mucho la atención estas escenas de ganaderos asaltando el ayuntamiento incluso enfrentándose derribando a policías enfrentándose a las fuerzas del orden y The Times también ponía de relieve esto como el alcalde de Lorca Diego Mateos lo había comparado con el asalto al Capitolio y había hablado de un ataque a la democracia y las imágenes en sí mismas sí que habían llegado a la prensa internacional y realmente habían suscitado bastante sorpresa lo que sucedió en Lorca también hemos visto que la prensa internacional ha destacado los pasos sin precedentes dados por España para investigar la pederastia en la iglesia católica a pesar de que ha habido algunos países en donde se han emprendido investigaciones bastante ambiciosas pero sí que lo ha recogido la prensa internacional ¿no? Sí, sobre todo lo que destacan es que son pasos sin precedentes para España todas las crónicas que recogen los avances de estos días lo que destacan es que a España a diferencia de otros muchos países desde Francia Alemania Bélgica Portugal son algunos de los que más se destacan incluso o también a otros como Australia o Estados Unidos en el ámbito fuera de Europa pero lo que se destaca es que todos estos países había habido algún tipo de investigación oficial sobre los abusos sexuales a menores en la iglesia y en cambio en España hasta ahora no había habido nada entonces lo que se destaca pues desde desde RFI la radio internacional francesa Associated Press una crónica que además han republicado medios como el Washington Post o CBS pero también Euronews y Le Figaro y otros muchos medios de todo el mundo y de toda Europa desde Der Spiegel a la RTPF en Bélgica el sud-west en Francia o la RTP en Portugal lo que ponen de relieve es que parece que en España se están dando pasos para pues realmente entrar más a fondo en este asunto y en este sentido los medios destacan tanto que el Congreso de los Diputados ha aceptado la propuesta de Podemos para examinar la posible creación de una comisión parlamentaria que investigue estas denuncias como también se pone bastante de relieve el anuncio de que la Fiscalía ha dado un plazo de diez días a los fiscales autonómicos para que remitan y recopinen todas las denuncias pasadas y presentes sobre abusos sexuales en la Iglesia todas estas crónicas también resaltan que hasta ahora la Iglesia Católica en España se había mostrado en contra a hacer cualquier tipo de investigación en profundidad y lo que se pone de relieve es esto que quizá con estos pasos tanto la comisión en el Congreso posible comisión porque también destacan los medios que se hacen a eco de ella que tiene que recibir los votos suficientes para pasar el trámite de la votación en el Congreso y en este sentido se apunta que el PSOE todavía no ha definido su posición al respecto pero sí se ve como avances sin precedentes como pasos sin precedentes para realmente abordar esta cuestión por primera vez de forma oficial Oye, es interesante porque decíamos los datos del paro una cosa que han demostrado es que toda esta mitología en torno a lo que puede penalizar en el empleo por ejemplo el salario mínimo interprofesional han sido desbancados pero esto la propia prensa extranjera ha reparado sobre ello ¿no? creo que era Le Monde o Le Secó ha sacado un artículo sobre esto Sí, el diario Le Secó el diario francés ha sacado un reportaje de su corresponsal aquí en España que pone de relieve esto mismo ¿no? como en el fondo los últimos datos de empleo lo que indican es que no les ha afectado este alza del salario mínimo que había sido señalado como algunas previsiones catastrofistas y que realmente los datos de 2021 incluso el primer mes de enero de este 2022 que cita también el artículo pues lo que vienen a rebatir es un poco este mito ¿no? explica que claro en 2021 se crearon 840.000 empleos nuevos incluso enero que es tradicionalmente es un mes bastante negativo para el empleo pues había sido de los menos negativos incluso había se había creado algo algo de empleo y todo esto pues contrastaba con este discurso que realmente se había hecho cuando se aprobó el alza del salario mínimo interprofesional estas especies de predicciones catastrofistas pues habían quedado habían quedado realmente pues contradichas y en este sentido destacaba el artículo que de hecho el gobierno estaba y desde sobre todo el Ministerio de Trabajo Yolanda Díaz estaba intentando negociar un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional que de momento la patronal lo juzgaba prematuro pero que estaba sobre la mesa en concreto gracias a a estos buenos datos de empleo porque además citaba un experto que decía que quizá algún empleo había podido quedar destruido por este alza del salario mínimo interprofesional pero que se había constatado que hasta cerca de un millón y medio de personas entre muchas de ellas en situación bastante vulnerable habían visto sus salarios aumentar sin que esto repercutiera en luego en un digamos en un aumento de las tasas globales de paro o más bien y más bien incluso al contrario se había reducido el paro en este último en este último año claro no es el único asunto también que ha llevado la prensa internacional en estos días hemos visto como había otros medios de comunicación que se referían por ejemplo en el semanario francés marian se advertía de que después de dos años de pandemia la sanidad pública está en una situación mala agoniza decía sí esto es un reportaje que hablaban sobre todo se destacaban como estos dos años de pandemia habían tenido un impacto devastador sobre sobre la cantidad de médicos que había en España explicaba y destacaba que incluso lo citaba como casi en la entradilla que estaban abandonando de forma masiva en masa los hospitales públicos españoles tras estos dos años de COVID tanto los jóvenes los médicos más jóvenes porque preferían marcharse al extranjero y de hecho citaba que en los últimos nueve años se habían solicitado 26.000 certificados para ejercer fuera que podían ser más o menos extrapolables a la cantidad de médicos que España hubiera perdido pero que además estos dos años de pandemia habían hecho que muchos de los médicos señor optaran por prejubilarse ante realmente el empeoramiento de las condiciones de las condiciones de trabajo pero sobre todo el reportaje lo que ponía de relieve es que estos dos años de pandemia habían empeorado una situación ya muy precaria de la sanidad pública en España que ya tenía un problema de falta de médicos y de personal que se había agudizado con esta pandemia pero que además estaba dejando al sistema en una situación que comparaba con la agonía y señalaba que una parte del problema era esta falta de médicos que bueno que podía tener diversas causas pero otra parte del problema venía un poquito de las distintas políticas de los gobiernos de derechas que habían ido privatizando y debilitando algunos servicios y algunos aspectos y en este sentido se ponía especialmente el foco en la situación de Madrid donde se hablaba de fórmulas que habían mezclado la privatización la gestión pública y privada que además ya de por sí de los 83 hospitales que había en la comunidad 50 eran privados y donde se señalaba que bueno que realmente la sanidad estaba especialmente en situación especialmente complicada por todas estas circunstancias oye sobre la crisis de Ucrania Rusia Unión Europea hemos visto que José Manuel Álvarez ha sido entrevistado en el Financial Times e instaba a la OTAN a no descuidar el flanco sur ¿en qué lo fundamentaba? Bueno en la entrevista en la entrevista del Financial Times con el ministro de Asuntos Exteriores español evidentemente se abordaba la actual coyuntura internacional la crisis de Ucrania en este sentido pues Álvarez resaltaba el compromiso de España con la OTAN pero era interesante y de hecho era lo que más destacaba el diario británico tras la entrevista como señalaba la importancia que para la OTAN tiene también el franco sur también destacaba el Financial Times para España es evidente que tiene más importancia el flanco sur que el flanco oeste pero a pesar de realmente las amenazas que hay ahora mismo bastante evidentes en el flanco oeste José Manuel Álvarez alertaba de que la OTAN y en general la estabilidad de Europa también depende mucho del flanco sur y en este sentido pues mencionaba por ejemplo los problemas en el Mediterráneo que pueden afectar a toda la parte sur de Europa y provocar una crisis como la de los refugiados si no se aborda de manera adecuada el Magreb también alertaba Álvarez con este enfrentamiento que hay entre Marruecos y Argelia que también puede tener implicaciones para el gas en concreto además se ponía de relieve que España depende desde el punto de vista del suministro de gas de Argelia no depende tanto de Rusia que en este sentido de la crisis en Ucrania le va a afectar menos pero también señalaba otra cosa que mencionamos el otro día aquí también en la cafetera la situación en el Sahel con todos estos golpes de estado esta inestabilidad que también estamos viendo y aprovechaba el ministro español pues para para señalar que la OTAN no debía descuidar esta zona porque también en potencia tenía bastantes riesgos para la seguridad y la estabilidad de todo Occidente y en general del planeta pues Pilar de la Peña muchísimas gracias gracias a vosotras la cafetera y Neutral presentan plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor sabes dónde estás es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos la noche es oscura y alberga horrores la noche es oscura y alberga horrores nada cambia de golpe si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta plata o plomo el mundo a través de las series de las películas de los documentales con Ana Pastor Neutral Ana Pastor muy buenos días muy buenos días bueno la propuesta de esta semana yo no sé la verdad es que teníamos dudas porque estábamos discutiendo Ana y yo decíamos oye podríamos tratar algún tema de periodismo me ha dicho no yo tengo una propuesta pero no sé si te va a gustar mucho te diré te diré que antes de verla que vamos a comentar he echado un vistazo a eso que me habías dicho y no tenía tan mala pinta no tenía tan mala pinta ¿puedo decir cuál es? sí, sí dispara no, no, dispáralo ¿te estás refiriendo a Georgina? sí sí, sí, sí la pareja de Cristiano Ronaldo exacto es un documental que acaba de lanzar Netflix creo que de seis capítulos que sepáis que he intentado convencer a Fernando Berlín para que lo vea y lo comentemos he conseguido solo que asome sus ojillos pero le he dicho mira Georgina probablemente representa todo lo que a mí no me gusta en muchos sentidos y sin embargo antes de ver el documental ya conseguía caerme simpática y al ver el documental pues también porque al final se ríe del personaje en el que se ha convertido y es una chica que viene de Jaca no me preguntéis por qué se llama Georgina ya viniendo de Jaca pero consigue caerme bien entonces bueno no es así te diré que me he asomado por curiosidad porque me lo habías dicho he pensado no le va a gustar a los cafeteros yo no soy tampoco me interesa ni el corazón ni el fútbol ni nada pero sí un poco las historias humanas las cosas costumbristas la antropología humana y oye una persona que de pronto se encuentra que se relaciona con alguien como Cristiano Ronaldo y que su vida cambia de una situación muy difícil porque tenía muy pocos recursos económicos a esa situación y que ella esté dispuesta a contarlo en la antena ante la cámara y su pareja también Cristiano Ronaldo en unas imágenes y con un tono y un discurso que yo no le había oído digo oye pues tenía tenía su curiosidad y le he hecho un vistacillo en fin no es que me atraiga pero vamos a contar que no es de la que vamos a hablar porque cuando yo te he dicho que eso es lo último que había visto hemos pensado venga vamos a ver si alguna de periodismo algo así y tal y me has dicho tú no vamos a esta y me has mandado un link y yo no entendía nada porque tú me proponías el documental de hoy sí sí porque la propuesta de hoy tampoco creáis que es de una altura intelectual la mía la que yo he hecho pero es que me ha parecido maravillosa el estafador de Tinder es una historia yo creo que era conocida por algunos oyentes seguramente porque tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación cuando fue detenido este era un tipo que en Tinder se hacía pasar por un hijo de un multimillonario entonces seducía a mujeres y le sacaba la pasta mucha pasta y el documental es bastante bueno profundiza bastante en la historia entrevista a las protagonistas entonces yo cuando he visto la propuesta digo bueno está bien nos habla de las nuevas formas de relacionarse de los riesgos de los peligros que tiene y en esta cosa también de la caradura que tienen algunos y te lo he enviado ¿te ha gustado? pues mira ¿sabes qué pasa? que me has pillado en la semana en la que efectivamente yo he decodificado que era una crítica a las plataformas estamos en la semana en la que como sabéis Candela Peña que llevaba un tiempo denunciando un acoso brutal en redes en Instagram contra ella y contra su hijo que tiene 10 años y han detenido una persona en Barcelona una chica de 22 años que es la responsable de este acoso salvaje entonces yo que estaba condicionada por ese tema porque estos días he hablado mucho con gente sobre la responsabilidad de las plataformas en estas cosas no solo de la policía o de los jueces sino las propias plataformas que a veces permiten esto pues he pensado que tenía que ver un poco con eso con Tinder digo bueno pues era una vez más una reflexión en torno a tener cuidado etcétera y claro el arranque es tan inquietante si soy un poco una experta en Tinder podría decirse lo más importante que debes tener es una foto de tu cara y luego una con tus amigos porque es importante mostrarte como alguien sociable creo que mi perfil deja claro que no busco solo ligar me gusta el amor a largo plazo para que pueda deslizar el dedo a la derecha sobre un chico es necesario que tengamos un interés similar en las imágenes que estoy viendo como una buena cena en algún lugar o que le guste la playa porque me encanta la playa y efectivamente son testimonios o sea yo todo el rato esperaba como que dijeran que no era real porque es que es tan brutal que el ser humano y le puede pasar a casi cualquiera me imagino entre en una dinámica así con alguien que no conoce de nada y que haya conseguido engañar a tantas mujeres haciéndose pasar por un millonario y es que rico era porque como estafaba a tantas mujeres cada vez estafaba más y cada vez tenía más dinero aquello debía ser solo la punta de Liseberg tras examinar las cuentas bancarias arruinadas pensé que podía tratarse de una estafa piramidal se gastaba el dinero de Sicilia en Pernila y se gastaba el dinero de Pernila en otra persona nunca venía su nombre en la tarjeta de crédito por lo que tenía una excusa plausible siempre podría decir yo solo pedía el dinero prestado era casi la estafa perfecta y claro al usar la tarjeta de crédito de una mujer para comprar billetes de avión a una segunda e invitar a cenar a una tercera podía viajar mucho sin pasar mucho tiempo en un solo lugar cuando lo estás viendo te das cuenta de lo vulnerables lo fácilmente lo sencillamente vulnerables que somos los seres humanos el tipo tocaba unas ciertas teclas en las mujeres a las que sacaba el dinero unas ciertas teclas que hacían que entrasen en las historias pero luego empezaba a fantasear hasta un punto que yo ya pensaba pero como es posible que se crean esto empezaba a hablarles de que era un hombre que tenía enemigos que estaba siendo perseguido que necesitaba dinero porque su guardaespaldas había sido herido y la gente le pasaba 200.000 euros 400 unas cantidades de dinero absolutamente brutales y sin embargo colaban en las historias porque prometía compañía amor cariño también futuro porque en cierta manera veían a un millonario ahí a disposición que eso también revela un poquito yo decía tampoco oye al final le denuncian las estafadas que eso requiere bastante valor pero digamos que su aproximación al perfil pues era un poco superficial porque también buscaban a alguien con mucho dinero para relacionarse con él sí y además creo que está muy bien definido una de las personas que tiene en el documental que recordar que es una periodista dice que es una estafa emocional por supuesto económica pero me parece una estafa emocional porque además si te fijas casi todos los perfiles de las mujeres son muy parecidos incluso físicamente entre ellas se parecen bastante y las deja arrasadas a todas y con deudas y el tipo hasta donde yo sé no ha sido todavía detenido está basado obviamente en un hecho real porque es un documental no estamos hablando de una película ni de una serie esto es un documental y además tiene otra habilidad él es un israelí de nacimiento que estuvo incluso condenado en la cárcel no sé si allí o en otro país por estafar pero tiene la habilidad de hacer esto con mujeres de varios lugares del mundo es decir aquí aparece una chica de Noruega que vive en Londres otra que vive en no sé dónde y consigue hacerlo con muchas personas diferentes en muchos lugares del mundo y no le han cazado y en una de las historias de hecho la policía ya está detrás y avisa a la chica pero ya es demasiado tarde porque ya le ha prestado como 200.000 euros claro lo ves desde fuera no sé si a ti te ha pasado y dices lo típico a mí no me ocurriría pero lo cierto es que mucha gente cae en este tipo de estafas bueno telefónicas whatsapp te voy a decir Josep Borrell Josep Borrell cayó en una estafa de internet ¿de Tinder? no 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 que susto pero bueno en su caso es peor porque es un perfil profesional muy formado y tenía que hacer un ingreso no sé si era en la compra de unas acciones o algo parecido no me hagáis mucho caso pero tenía y cayó a través quiero decir que todo el mundo es susceptible de ser estafado algunas pueden ser emocionales como decían en el ámbito romántico o de otra naturaleza pero caer en una estafa es algo que le puede ocurrir prácticamente a cualquiera lo que pasa es que el tío tenía habilidades porque seducía a sus víctimas con viajes en aviones muy caros en jets privados de pronto la primera cita vamos a quedar oye si quieres te puedes venir mañana conmigo de viaje que voy en jet a París y tú vas a tener tu propia habitación esto no es no te compromete a nada tal te vienes y la gente accedía que yo también digo hombre yo por miedo diría pues no pero claro adultos y gente así que dice oye no tengo miedo a nada yo me cojo y me voy en el jet con este tío lujosos hoteles unas cenas en los mejores lugares con caviar donde reconocen al tipo al entrar donde tiene y allí van cayendo uno tras otro y claro el tipo les va pidiendo dinero pero de pronto hoy me han cancelado las tarjetas necesito que me hagas un pequeño prestamito problemas legales y tal y empieza a arrasarles las cuentas y a hacer que pidan préstamos y créditos sus parejas que tiene varias claro y entonces bueno una cosa una cosa espeluznante a mí la verdad es que me ponía un poco un poco nervioso cuando lo estaba viendo decía joder pero como es posible como puedes caer en esto no pero sabes que que creo que es una además de una estafa emocional es una estafa muy propia del mundo en el que vivimos de apariencia y de poco fact check perdón por utilizar o sea ellas ven en sus cuentas de instagram en la cuenta de él de instagram esa vida opulenta tan brutal yo no sé porque en ningún momento se preguntan a sí mismas joder como un tipo así va a ligar de esta manera ¿no? querer conocer a alguien de esta manera teniendo el nivel de exposición pública que tiene los peligros que tiene para alguien imagino yo que con tantos millones porque se dedica al comercio de diamantes etcétera entonces ellas miran y su cheque simplemente pues bueno voy a mirar su instagram y voy a buscar en google y entonces pues bueno sí claro él esas fotografías se las ha hecho porque ha estafado a otras mujeres entonces te sorprende un poco lo cándida que es la gente en un mundo tan salvaje como el que estamos ahora mismo pues de redes etcétera pero fíjate te decía Josep Borrell denunció una estafa de 150.000 euros invirtió 150.000 euros en una supuesta firma de brokers en una firma de brokers británica que se esfumó esto lo denunció en aquel entonces fue en el 2016 yo me he acordado de esto no tiene nada que ver no es que le hayan seducido pero bueno han jugado en otra en otra liga y ni más ni menos que alguien como un ex ministro expresidente del parlamento europeo en fin digamos que un perfil profesional que diría no cae en una cosa de esta naturaleza 150.000 euros o sea que no es tan difícil bueno en el caso de Tinder es alguien que está buscando pareja es otra cosa completamente diferente pero yo te digo yo tampoco me resulta tan raro porque los millonarios también buscarán pareja de ciudad en ciudad y utilizarán Tinder ¿por qué no? o sea yo sí me habría creído el punto de partida otra cosa es que y luego ellas hacen sus comprobaciones porque lo primero que hacen es acudir a Google buscar en la firma si existe buscar un poquito tal y luego que el tipo es el que paga las primeras facturas como en toda buena estafa entonces sí 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 claro eso es lo que a mí me ha hecho dudar de si la historia quién se la estaba inventando porque efectivamente él al principio en los primeros días de la relación con todas hace ese alarde de señor millonario y luego cuando ya se ha fundido eso empieza a decir otra vez a estafar a esa persona aunque paralelo lo hace con varias bueno me ha parecido curioso yo no conocía la historia está documentada en prensa hay una intrahistoria periodística también de los que se ponen un equipo de periodistas que se pone a hilar quiénes pueden ser otras mujeres estafadas y bueno es una especie de thriller moderno del siglo XXI yo le habría quitado unos minutos de metraje te digo sí porque dura casi dos horas es larguito sí se me hace un poco larguito porque además es reiterativo vas viendo pero está bastante bien hilado porque te van presentando un poquito los personajes que se van introduciendo y son testimonios reales ellas han accedido a participar en este documental que por cierto le pidió también a él ser entrevistado amenazó con una denuncia a los autores del documental y el tipo ahora está en libertad y sigue teniendo bastante buena cuenta corriente por lo que por lo que dicen en este documental y además sigue presumiendo de ser adinerado y millonario en las redes sociales y ha vuelto a Tinder lo cual es una cosa también da la impresión de que está en la misma otra vez no lo sé no tengo ni idea pero es lo que da a entender el documental es una cosa totalmente totalmente bueno pues nada yo te recomiendo que sigas viendo algún capítulo más de Georgina me ha llamado la atención el perfil y alguien que se encuentre de pronto con ese también con ese cambio en su vida tan extraordinario me ha llamado la atención pero no sé si seguiré viéndola pero bueno a lo mejor le intento Ana Pastor Neutral gracias un abrazo plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor sabes dónde estás es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos Peggy 18 bueno los viernes ya sabéis que también en la cafetera es el tiempo para hablar de videojuegos es un espacio además que grabamos los jueves por la tarde en directo en Twitch con la presencia de numerosos oyentes y eso nos da la oportunidad también de conversar sobre este universo de entretenimiento con muchos de nuestros oyentes es el caso hoy de Prometeus que nos ha prometido dice yo quiero ayudaros a hacer una incursión en la saga de videojuegos Victoria Prometeus muy buenos días muy buenos Fernando oye muchísimas gracias en primer lugar no conocía esta saga de videojuegos son básicamente de simulación y de estrategia política ¿no? sí exacto lo quería traer a colación precisamente del programa de la semana pasada en el que hablabais de juegos más relacionados por la política sé que hay varios está el Victoria 1 que es más desconocida porque es muy antiguo pero está Victoria 2 y el Victoria 3 que está por aparecer ¿no? exacto nos vamos a centrar en el 2 y en el 3 lo que se conoce del 3 de momento cuéntanos un poco cuál es el contexto porque creo que eres un no sé si un político un estadista es un juego de estrategia gestionas países pero tiene algunas diferencias ¿no? el juego te pone en el rol de un estadista al frente de un país desde comienzos de la época victoriana hasta la víspera de la Segunda Guerra Mundial entonces el contexto histórico del juego implica que vas a atravesar por diversos periodos que incluyen por supuesto la revolución industrial las revoluciones liberales el nacimiento del movimiento obrero un poco más tarde del comunismo y sobre el final de la partida el fascismo incluyendo también la colonización de África ¿cuál es el objeto del juego? ¿qué es lo que tienes que hacer exactamente? ¿cuál es la dinámica tú como jugador? vale el objeto del juego es más bien libre es decir tú te puedes marcar tus propias metas en el objetivo perdón te puedes marcar tus propias metas en el juego puedes por ejemplo tratar de construir un país en el que el nivel de vida sea tan alto como sea posible puedes dedicarte simplemente a manejar el país como un dirigente de la época tratando de construir una potencia imperial puedes tratar de mantener el balance en Europa y gestionar alianzas para que haya tan pocas guerras como sea posible te puedes poner los objetivos que tú quieras claro nos dice Miguel Bakunin dice bueno básicamente se trata de rehacer la historia de emularla y nos dice Zarech hay mucha gente entre la audiencia que juega juegos de estrategia ¿qué hace diferente a este juego con respecto por ejemplo a Age of Empires por ejemplo? lo que más diferenciaría a este juego es que se centra en construir muchos sistemas es decir se dedica por ejemplo a simular los sistemas productivos la población cuáles son las inquietudes políticas y materiales de la gente y esto genera muchos sistemas que interactúan entre sí y de forma dinámica según lo que vaya ocurriendo en el mundo puedes ver que por ejemplo tú vas propulsando tu país para que se adentre en la revolución industrial pero esto va a provocar a lo mejor de forma inesperada que vayan surgiendo clases sociales con más capacidad para organizarse en movimientos políticos y que empiecen a demandar reformas liberales sociales básicamente es una especie de risk entonces puede ser pero con otros elementos que no solamente son los ofensivos yo diría que se aleja bastante del risk es decir el juego tiene un ambiente que te pone bastante en el contexto de un juego en el que manejas un imperio que trata de expandirse pero dado que de fondo hay también un mundo vivo se aleja muchísimo de la experiencia de los típicos juegos que simplemente se basan en la guerra y en la conquista dice Zare sí, sí este no tiene componentes militares y es verdad como dice ya Plans que el risk es básicamente militar pero por llevar un juego de mesa que la gente entienda un poco la dinámica porque entonces tú tienes una serie de elementos que tienes que gestionar y una serie de recursos que tienes que gestionar lo cual hará que pues un país se convierta en potencia emergente otros mantengan su relevancia en Europa por ejemplo me decía así también la resistencia al colonialismo la modernización y la potencia exportadora de goma Socoto ¿a qué te referías con esto? pues por ejemplo jugar con Italia con uno de los pequeños países italianos y tratar de reconstruir Italia puedes jugar con Francia y tratar de mantener tu presencia en el continente frente a otras potencias emergentes como Alemania pero también tienes la opción aunque no están tan desarrolladas de jugar con países o sociedades que están menos avanzadas tecnológicamente como por ejemplo el califato de Socoto y tratar de resistir a los avances del colonialismo esta fue una de las partidas que más disfruté en el juego en la que una vez fui capaz de aguantar los avances de las potencias industriales me aproveché de que las industrias tardías de finales del siglo XIX necesitaban muchísima goma que estaba muy presente en África y esto una vez ya había conseguido industrializar el país me permitió convirterme en uno de los principales exportadores de productos electrónicos como radios o sea que tienes que gestionar todos los elementos de la política de la industria de un país para ver cómo se desarrolla cómo prospera luego el Victoria 3 no ha aparecido todavía pero creo que profundiza más en la política en la sociedad la diplomacia la globalización los grupos de influencia claro entonces la empresa de este juego hace poco retomó la saga se preguntó qué podía ofrecer Victoria que no ofrecieran otros juegos del género y decidieron centrarse muchísimo más en la gestión interna y en todo lo no relacionado con lo militar entonces en los conflictos geopolíticos funciona muchísimo más la diplomacia en tratar de encontrar balances de poder en los que lo que cada país pueda ganar esté en contrapeso con lo que puede perder bastante distinto a otros juegos del género se representa también la globalización mientras que en Victoria 2 construir un ferrocarril siempre es positivo en el Victoria 3 la globalización económica puede provocar muchos problemas en los que por ejemplo una zona rural que no está muy avanzada tecnológicamente de repente llega un ferrocarril y las materias primas que produce que le daba la vida económica a la región de repente bajan completamente de precio porque llegan productos de otra región más desarrollada y de repente caen completamente los niveles de vida de modo que te presenta unas dinámicas más complejas que ocurrieron históricamente que podían pasar desapercibidas y uno de los aspectos más interesantes que están planteando que pretenden introducir es que la organización social de la población va a ser más compleja y la población por ejemplo se va a organizar en determinados grupos de interés por ejemplo al principio de la partida casi todos los países van a tener los grupos de terratenientes a veces un estamento religioso a veces un estamento militar que tiene sus propios intereses pero a medida que vaya comenzando la revolución industrial van a salir también grupos de interés grupos de represión que representen a los capitalistas y a los sindicatos y cada uno de todos estos grupos van a presionar a veces con más o menos radicalidad al gobierno para que vaya impulsando las reformas que más les interesan y en el caso de que haya algún grupo demasiado poderoso pero que sus intereses se están ignorando puede amenazar con comenzar una guerra civil o una rebelión o sea que tienes que gestionar aspectos de la sociedad que en algunos casos son bastante complejos los lobbies por ejemplo claro de ahí que esté categorizado como un juego de estrategia es un juego seguramente que los historiadores disfrutan pero también hay lecciones muy aprendidas y las sociedades ahora tienen otras cuestiones otros elementos que las impulsan pues no solo para los historiadores no para cualquiera que le así que estás veo Prometeus bastante capacitado para dirigir este país ya el paso siguiente es presentar una candidatura electoral bueno es la propuesta de Prometeus a la que nos invita a jugar yo no lo conocía Victoria la saga Victoria pero me comprometo a echarle un vistazo porque algunas lecciones seguro que podemos extraer interesantes Prometeus gracias de corazón muchísimas gracias y un ultimísimo detalle a lo mejor para la gente más joven que nos está escuchando le recomiendo muchísimo este tipo de juegos porque cuando era bastante pequeño le echaba muchas horas a jugar a Civilization y al Patrician por ejemplo y aunque no son los juegos que te den una educación muy amplia en estos temas sí que te dan la introducción suficiente para empezar a manejar algunos conceptos y ya empezar a coger una educación más en profundidad entonces me gustaría también poner en valor la capacidad de divulgación que pueden tener que pueden llegar a tener estos juegos y se manejan correctamente gracias Prometeus de corazón a vosotros por este espacio es algo que todos sabemos de algún modo pero que puede que nadie te haya explicado nunca si tú a tu hijo antes de una carrera le dices te vas a caer tú no vales para esto ese niño se va a caer no hay más opciones porque le has hecho creer que es posible y hay algo que le empuja a cumplir la profecía pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices corre vuela no te detengas y si te caes aquí estoy para levantarte ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos en cómo tratamos a los demás porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre o puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano se conoce como efecto pigmarion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas y usar I had a dream I saw her in a forest I never got the image off my mind I never knew the love that went before us But that's the moment I was stuck in time Well, pues hasta aquí el programa de hoy Como decíais, ha sido un día con muchísima intensidad de análisis Pero como insistíamos desde el principio No podemos dejar que nos hagan mirar a lo anecdótico A ese error del diputado Alberto Casero Sino que hay que pensar en la gravedad del asunto De que hayamos visto otra estrategia de transfugismo en la política española Deberíamos premiar la honestidad política Y castigar la picaresca que se vio ayer en el Congreso de los Diputados Necesitamos esperanza en entender, en saber Que un futuro mejor es posible Que depende de nosotros y de nosotras Que sí se pueden cambiar las cosas Aunque haya veces que no se puedan cambiar todas las cosas que nos gustaría Aunque eso incluso implique ser impuramente constructivos y constructivas Porque lo que está por delante es el futuro de muchísimas personas El mejorar la vida de las personas Y para eso hay ciertos mecanismos, ciertas herramientas Como puede ser la política Y la política debe ser honesta Porque hay muchísimo en juego Precisamente lo que se trataba ayer en el Congreso de los Diputados Era la situación laboral de tantas y tantas personas Que llevan sufriendo la precariedad en nuestro país Desde el principio de la crisis Se estaba hablando de la vida de la gente De esa gente que les ha votado para que les representen políticamente Por eso es verdad, es legítimo Tener diferentes posiciones Siempre y cuando se hagan desde la honestidad Y no desde la picaresca Como vimos ayer en el Congreso de los Diputados Por parte de los diputados de UPN También apoyados por esa estrategia Capitaneada por Partido Popular y por Vox Así que sí, aquí nos despedimos Despedimos la semana Os deseamos que disfrutéis muchísimo De este fin de semana Nos volvemos a escuchar el lunes Y recordad, si estáis escuchando esto Sois la resistencia Y no estáis solas Muy buenos días Muy buenas tardes O muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!